No te pierdas nada, tu abuelo, que se hizo youtuber, subió en un directo la operación de cataratas y ahora tiene 3 millones de seguidores de Vodafone U en Europa FM. Pero él no lo ve. ¿A él no lo ha visto? ¿Te lo han tenido que contar? Pero tiene 3 millones de seguidores. Y hablando de cataratas, aquí hay gente que tiene una catarata de talento, lo está petando, son un torbellino, estoy hablando de Mastodonte, que tiene dos patitas este bicho. Son Enrico Bárbaro y Así Ores Echandía. Mastodonte. ¿Qué tal, chicos? Bueno, ¿qué hago? Os llamo Asier y Enrico, os llamo Mastodonte, ¿qué preferís? Como tú vayas viendo. Mastodonte. A muerte con vuestro proyecto, ¿qué os apetece? ¿Eh? Bueno, contadme dónde viene Mastodonte. Si quieres que hablemos a la vez, dices Mastodonte. Vale. Ah, guay. Oye, me gusta mucho este juego, ¿eh? Sería muy interesado. Me gusta mucho. Cuando digas Mastodonte, tenéis que hablar a la vez, eso es la hostia. Me encanta. Oye, ¿de dónde viene entonces el nombre Mastodonte? Venga, unos viz. Somos enormes. De que sois enormes. Es verdad, yo desde luego en conciertos sé que lo sois. No, el proyecto nace hace ya tres años. Nos encontramos, nos conocimos en el intérprete, el espectáculo que tenía Asier en ese momento. Y pensamos, teníamos que ponernos a hacer temas. Nos nos resultaba fácil, nos nos resultaba fácil con improvisación crear cosas chulas. Y a partir de ahí hemos estado pensando en el espectáculo, en el disco y ya está. Buscábamos sobre todo un concepto para saber que no solamente que tuviera una conexión entre la música que queríamos hacer, el sonido del rico, del bajo y la electrónica y todo ese mundo que nos gustaba, con un discurso concreto. Y entonces la imagen del Mastodonte como un ente pesado con el que todos lidiamos, que es esta puta vida que a veces te ahoga, es así, ¿no? Entonces eso como discurso, como álbum conceptual nos ayudaba, ¿no? Porque luego, al fin y al cabo, la única manera de poder con ese Mastodonte es convertirte tú en uno, ¿no? Y expresar tu exclusiva, belleza y rirte. Luchar de tú a tú, ¿no? Convertirte en tu propio Godzilla y tirar ahí. Porque al fin y al cabo el Mastodonte es esa voz interna que te dice continuamente que eres tú mismo, que no puedes, tus propios miedos. Entonces eso nos inspira mucho porque aquí, por los Mastodontes que no os veáis, pues somos muy vulnerables. Luego los Mastodontes nos enteramos que murieron todos de tuberculosis, que es la enfermedad de los románticos. Así que eran unos moñas. Y pues todo nos gustaba mucho. Qué bajón de repente, ¿no? Ahora cambias el nombre. Claro, que ya no te sale. Cachalote, mejor cachalote que Mastodonte es una mierda. Está la mamut, que seguro que todavía están bien. Oye, vamos a poner... La tuberculosis está ya guay. Bueno, bueno, según donde te vayas. Pero mira, vamos a hacer una cosa, si os parece, vamos a poner un trocito de redención para que la gente vea por dónde va la cosa. Te di volver a buscarte. Bueno, antes de que sigamos con la entrevista, os tengo que avisar de una cosa que siempre me hacen los compañeros de guión, que es que me ponen una pregunta falsa. Entonces, puede que durante la entrevista yo os pregunte algo, que es mentira, un dato falso. Y que era para cualquier otra, menos para nosotros. Es para vosotros, pero es mentira. Entonces tenéis dos opciones. O decírmelo y decir, pero esto es mentira, tirar una nota a la cabeza y salir corriendo. O disimular y contestar, como si fuera verdad, ¿vale? Bueno, lo que sí que es cierto es que este pedazo de canción se llama Redención y que habláis de vuestro tipo de música, como que decís que puede llegar a todos los géneros, ¿no? Habláis de electrónica, de rock, de funk, lo estamos oyendo aquí, pero el reggaetón no le dais. Espérate. Espérate, espérate. ¿Eres tapado aquí una exclusiva o qué? No, pues puede ser. No sé, lo que más nos gusta precisamente es no tener barreras. Es que si nos divierte en un momento dado y la canción que de repente queremos contar le entra al reggaetón, pues lo haremos. O sea, no tenemos prejuicios. Hemos pasado por todas las tribus ya. Tenemos cuarenta y tantos años. Cuarenta y muchos. Entonces ya nos da igual. No queremos aparentar nada. Y tampoco vamos a criticar a quien haga lo que deje de hacer. Tampoco, a ver, nos apuntáis a la reggaetón, pero tampoco os hagáis ahora skinheads, ¿sabes? ¿Por qué no? ¡Toma! ¡Ojo! ¡Ojo! Mastodonte más mastodonte que nunca. Bueno, si queréis ir a ver el espectáculo, que es una pasada, podéis ir al EDP de Gran Vía, el Teatro EDP de Gran Vía, que está en Madrid, los sábados de marzo. Teníais siete y catorce, pero lo estáis petando tanto que habéis ampliado a veintiuno y veintiocho también. Lo que me gusta mucho es que esto es la sesión vermouth, es decir, a las doce y media de la mañana. Hay picoteo, hay su vermutito con una aceituna. Bueno, vamos a ver, ya te vienes comida de casa. Ah, vale. ¿Pero vale emborracharse? Eso sí. ¡Bien! ¡Claro! Por fin, un concierto a mí me dice. ¡Claro! Nos gusta mucho la fiesta mañanera. El mañaneo. Es que es muy buena. Es que luego a las once estás matado, te vas a dormir, al día siguiente eres persona. Esto a partir de una edad se agradece. Claro, se agradece. Tendrá todo mucho mejor los conciertos, las películas, una fiesta, una risa. A partir de una edad, bodas de día, por favor. Lo de bodas de tarde sienta fatal. Se te va el fin de semana. Hombre, pero es que madrugar... No, no es madrugar. ¿Qué madrugar? Que no es madrugar, hombre. Si no te vas de empalmada. De empalmada. Bueno, vale, te vas a las dos y media a la gran vía. De empalmada. Y sigues de fiesta. Sí, hombre. Bermerecho, Bermú y pa'lante. ¡Vamos! ¡Venga ahí! Lo que sabemos es que va a haber Bermú y cervecita. Y lo que queremos es que el teatro sea como nuestra casa, como bien dice, y que la gente se sienta cómoda como para moverse por todo el teatro. Bailar, levantarse a tomar lo que quiera, utilizar la silla para no solamente sentarse. No, ya... ¿Tienes ideas? Habéis venido en la radio cómo ha descorchado la picardía. Y la ha descorchado. Pero yo que no entiendo para qué se podría utilizar la silla. O sea... Te puedes hacer un numerazo de cabaret. ¿Tú no has visto cabaret? Lo que se puede hacer con una silla. Madre mía. Pensando en las patas y otra... Madre mía, qué enfermo estoy. Te ha sido algo mucho más... Tienes mucha más imaginación de lo que dices que te he visto. Anda, no seas tonto. Oye, sobre el escenario tenéis los dos una estética muy alucinante. Tenéis un vestuario muy bonito y muy bien pensado. Pero Asir, yo te quiero preguntar por estos tatuajes que te haces en la cara. ¿Tienen algún significado? ¿O tú vas cogiendo pintura y dices, bueno, lo que me venga? No, no. ¿Qué nos hacen? Bueno, esto lo diseñó Javier Sevillano, un compañero que trabaja con nosotros. Pero nos gustaba mucho la cosa de encontrar una... Ya que hemos dicho antes que hemos pasado por muchas tribus, algo que nos definiera. Y había algo como la búsqueda de la iluminación o la búsqueda de algo que te representara. Y que no se pareciera a nada, pero que recordara muchas cosas. Esto a mí me recuerda muchas cosas a fiestas paganas, a cosas muy antiguas, pero también modernas. Y decorarse a uno mismo siempre nos ha gustado. Tiene algo como ritual, ¿no? Sí, efectivamente. Es de ritual. Pero a Enrico no le has convencido, porque enrico sale carita lavada. En las fotos. Pero mira los deditos. Ah, es verdad, es verdad, en los deditos sí. Pero ahora se lo pone en la frente también. Ahora se lo pone todo el mundo en la frente. Tú también tienes ahí el lobo, ¿no? El lobo ese tribal en la frente. Pero eso es de verdad. A ver si voy a ir el sábado a veros ahí actuando. Yo aquí con una calcamonía en la frente. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, ¿cómo viene este? Hay mucha gente que lo hace. Vale, vale. Estáis creando ya vuestra propia tribu, ¿no? Sí, no. Viene mucha gente con la frente ya maquillada y ya con... Y se lo montan, se lo hacen muy bien, la verdad. Qué maravilla. Es que Mastodonte tiene un carrerón. De hecho, ya habéis estado nominados a los Grammy Latinos por el vídeo musical de larga duración con la trilogía Anatomía de un Éxodo. ¿Cuánto dura el videoclip? Porque para que sea de larga duración... ¿Qué es? ¿El Señor de los Anillos? Una barbaridad, como nuestras canciones. Somos interminables, Enrico. 18 minutos. ¿Ocho minutos? ¿18 minutos? Es casi 20 minutos. Son tres. Casi 20 minutos. Tres vídeos seguidos. Mira, vamos a poner un trocito los 18, ¿no? Que hay que hacer un programa. Pero vamos a ver un trocito. Hoy voy a olvidar lo que no me puede estar. Para los que estáis escuchándolo por la radio, vamos a explicar un poco. Mola un montón. Hay un montón de gente súper bien atrezada cortando ahí la carretera de Extremadura. Que total. Pero es que cómo no va a durar 18 minutos. ¿Andan haciendo S? ¿Anda recto? La verdad es que os pegáis un currazo que lo flipas. También hay que decir que, evidentemente, Enrico, tú eres, he visto en tu... Napolitano, ¿no? Soy napolitano, sí. Eres napolitano y también eres multi-instrumentista. ¿Cuántos instrumentos tocas? Los que me pongas. Los que te pongan por delante, ¿no? ¿En serio, Cari? No, no, bueno. Mayormente siempre he tocado el bajo eléctrico, pero me gusta mucho el sonido en general. Me gusta la guitarra, me gusta el piano, me gusta la percusión, los sintetizadores mucho. Sí, sí, se nota mucho aquí. Hay mucha mano de sintetizadores. Al final se trata de meter tu musicalidad en un medio hasta donde puedo llegar. Obviamente no puedo ser un virtuoso en todos los instrumentos, pero me divierte mucho poderlo. Hombre, la verdad es que lo que suena es muy potente y tiene mucha calidad. Y además, Asier, también, además de ser un gran solista de Mastodonte, tú eres un actor muy conocido y hace poco te hemos visto ahí rozar con los dedos un Oscar con Dolor y Gloria. ¿Qué tal viviste tú la ceremonia? ¿Le tiene manía parásitos por haberlo...? ¿Tú crees que es un pucherazo? No, yo me dormí. Yo no me vi la gala. Yo tenía mucha plancha el día siguiente. Ay, ay. Tenía mucha plancha, teníamos que hacer gira Mastodonte, estaba con otra cocina. No, yo lo he vivido... La verdad es que, bueno, pues es una maravilla que es una película la que tú... Y encima, pero sobre todo, a mí me emociona mucho más estar en la película de Pedro de las más importantes y en todos los sentidos de su carrera. Lo de los Oscars lo he vivido como algo... ¿Sabes cuándo algo es tan bestia que ni siquiera parece que te está pasando a ti? Que no lo consigues asumir, ¿no? Que lo ven más los demás cuando te lo dicen, que dicen, es que me había olvidado, coño, que estamos... Igual es como una especie como de... Cosa de protección que uno no piensa demasiado. Porque tampoco igual hay que pensarlo mucho. Ya. A mí me pasa con la... Bueno, es una maravilla. Me pasa con las multas. Yo cuando digo una multa... Es que no viene conmigo esto. Te supera, te supera. Me supera. Y el guardia viene... No, 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 me supera. No me lo termino de creer, agente. Si está la foto en su coche. Me suena, pero me supera. Es que es demasiado para mí. Oye, lo que sí te vio ser un montón es que en Los Abrazos Rotos también estabas. De hecho, no es la primera película que haces con Almodóvar, pero resulta que en el montaje final cayó. Es verdad que estás en los extras del DVD, porque tú puedes decir que ha salido y luego lo puedes demostrar. Ya, pero tienes que decirle a todo el mundo que vea los extras. Claro, pero tú sabes lo que es estar rodando la segunda película con Almodóvar, Dolor y Gloria, y mirar Almodóvar de Riojillo diciendo, en esta como me saques te mato, ¿eh? Como me saques de esta también te mato, ¿eh? No, en la otra hacía un personaje muy pequeñito y además es que lo que pasaba en la secuencia ya se contaba en otra, entonces pues que sobraba. No, aquí no podía sacar, se pierde toda la película. No, no, totalmente. O sea, que eres el eje central, pero claro, uno ya tiene la cosita de ya me sacan una. Bueno, de hecho, Almodóvar está tan agradecido que te ha ofrecido hacer el próximo videoclip de Mastodonte. Cuéntanos un poco de primicia, ¿qué va a hacer? Pues sí, además me ha dicho que en la prota vas a ser tú. ¡Uy! Y que... Bueno, ya estamos con los spoilers. Tú eres la prota, nosotros solamente salimos detrás, estás tú y yo como los gemelos y María de la Espradera. ¡Qué bonito! Es esto, lo va a dirigir Almodóvar. Y esto va a ser el papel de mi vida. Sí, pero la escena está basada en tal vez el momento de McNamara, de que overdose, que overdose. Me encanta. Tú vas a estar cantando mientras estás chifrando el pinta uña. ¡Ah! Pinta uña. Y me han dicho que te sienta muy bien. Me sienta fenomenal. Lo hago a las dos menos cuarto y mira la gracia que tengo. Vamos a empezar. Que me gusta mi una vaca. Guiño, guiño, colante, colante. Y con esas declaraciones, mira que yo no lo quería decir, ha tenido que decirlo a Sier. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos con Vasco. ¡Dante!